Bienvenidos a Entre las Tetas, welcome to Entre las Tetas, con ustedes la chichi. Esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo, el humor, la vulnerabilidad, la risa y la humanidad pueden coexistir, desde el corazón y el pensamiento crítico, entre las tetas. Esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante. Y con esto, el tema de hoy. ¡Bienvenidos y bienvenidas, Tetas Followers! Ustedes no tienen ni idea a quién yo tengo conmigo hoy. Ella es una master de improvisación, actriz, comediante y sendo mujerón. Le doy la bienvenida a este espacio a nada más ni nada menos que a la gran Melisa Rodríguez, a.k.a. Meli Melao. ¡Qué pompiagera! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Meli! ¡Qué honor es tenerte en este espacio! Quiero empezar por felicitarte por tu más recién éxito. Y a esto me refiero a la obra teatral, El Mundo Soy Yo. ¡Yes! ¡Qué mucho nos hemos gozado ese proyecto! ¡Ay, qué bueno! Sí. Y a la verdad que la risa terapia es esencial para sobrellevar estos tiempos. So, muchas gracias por eso. ¡Ay, qué linda, ¿no? Gracias a ti por estar allí, por apoyarme. Eso para mí es un montón. Me encantó la escenografía. Me encantó el storyline. Me encantó la manera en que tú te... You put yourself out there y te vulnerabilizas un montón. Sí, 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 sí. Eso era parte del objetivo también. Sí, sí. No los hizo esta pandemia, anyways, bien rapidito. ¿Cómo te fue la pandemia? Nena, pues... Yo creo que, ¿verdad? Como... Yo la pasé sola y con mi gata. Y eso fue un reto particular. Bien positivo por muchos aspectos. Y, pues, un reto por otro. Pero la pasé brutal. O sea, la pasé cabrón. Me encantó. A mí también. A mí también me gustó mucho el encierro. Me vino de show. Me vino súper bien, sí. Creo que como que adquirí mucha salud mental. Quizás a lo mejor parte de mi ansiedad. O de mi... ¿Verdad? Como de muchas cosas, presiones, estreses. Que decidí soltar, pues, porque son de trabajo. Y son cosas que... Obviamente tener otros estreses que son más sociales, políticos. Tú sabes, vivir en este país ya es una presión bastante fuerte. Y, pues, no estoy de acuerdo con tantas cosas que están pasando, pues, que no puedo controlar. Y, pues, esta pandemia con este gobierno... No, tú sabes, es PTSD de María con este gobierno. Sí, 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 sí. Está fuerte. Hay como una ansiedad colectiva. Sí, o sea, puede ser inevitable. Pero ya cuando las cosas personales, emocionales mías, pues, las pude manejar súper bien. Y me encantó haber estado sola. Creo que no hubiera sido lo mismo si hubiese tenido una pareja o alguien viviendo conmigo. O sea, creo que... Sí. Y veo que tienes a tu gatita todavía. Yo me recuerdo, Meli, la vez que se te perdió. Que estuviste como tres o cuatro días y yo por acá sufriendo. Porque yo soy fan tuya de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ay. O sea, yo sufría. Yo decía, Dios mío, que la parezca a la baby. Porque es que yo no puedo... Yo tengo baby furries también. Ajá. Y para mí eso sería devastador. Nena, que mucho. Yo sufrí porque también esa gata vino en un momento bien particular en mi vida. Donde yo había sufrido una pérdida. Y... Como que esa gata vino como a... No a sustituir nada por el estilo. Pero como que llenó un espacio vacío que era importante llenar. Y yo no me había dado cuenta que una mascota tiene la capacidad de hacer eso con uno. Y entonces, pues ella... O sea, mi gata es una cabrona. O sea, no te creas. O sea, ella no... No, yo la he visto. Sí, es una hija de la gran puta. Ella no es candy. Ella no es... Tú sabes, no le gusta que la soben. Ella es como... Una vez le terminó de dar de comer, literalmente me tira. Como si... No sé qué pasó ahí. O sea, es como bipolar. Es lo que... Pero yo la acepto. Porque es parte también de todo. O sea, tú aceptarla. O sea, es como... Sí. Me cuestiono si ella me pone nombre. O sea, yo me cuestiono. Porque definitivamente yo soy la mascota de ella. O sea, eso ya yo lo tengo claro. Y me pregunto como, ¿cuál será mi nombre? Y yo como, a ver el sentido. Como que... Ella me llama. Ella me llama. ¿Cómo me llamaré para ella? Ay, qué funny que tú dices eso. Porque yo me recuerdo haber visto en algún momento en... Somewhere en el web... Hole. Que había esta persona como que creando este cómic. Que era como la conversación del gato hacia su mano. ¿Me entiendes? Ese proceso de como exactamente lo que acabas de plantear. Mira. O sea, ¿quién es Melisa Rodríguez, la mujer? Descrívemelo como en cuatro palabras, más o menos. Pues, ok. Una persona extrovertida, honesta, generosa. Y soy una cabrona. Eso es un pensamiento que he recibido últimamente. Me han dicho, tú eres una cabrona. Y me gusta. O sea, sí, soy una cabrona. Pues sí. Owning up to it. That's so good. You're a bad bitch. I love it. I love it. I love it. Tengo cara de pendeja, pero soy una cabrona. ¿Me puedes contar un poquito sobre tu trayectoria? Sé que perteneces o pertenecías a un grupo de impro. L-E-I-L-I-P-I-T. L-I-P-I-T. Exacto. ¿Has trabajado en la televisión y en el teatro? Pues mira, yo estudié teatro, estudié drama en Sagrado Corazón. Y eso me dio una perspectiva bien diferente a probablemente el 90% de los actores en Puerto Rico que vienen de la cuna de la yuppie. Y pues de alguna manera eso sí me da como una ventaja de poder quizás ofrecer otro acercamiento a la impro, digo, a la actuación. Y una de las cosas en las que me concentré fue la impro. Así que la impro me da unos skills de quizás crear más rápido en el momento, ¿verdad? Orgánico. Orgánico y del sistema de trabajo, de la manera en que se trabaja en Puerto Rico, porque no sé si esto funciona siempre. Pero de la manera en que se trabaja en Puerto Rico per se, definitivamente trabajar con la impro ayuda un montón. Porque muchas cosas se hacen rápido, se tienen que, muchas, o sea, porque no es costo efectivo tener un año de investigación y ensayo y un montón de cosas. Tú sabes, como que tienes que generar esos personajes bien rápidos, esas investigaciones bien rápidas. Y la impro te da como que la mente tenga esa... Agilidad. Agilidad, exacto, para poder entonces llegar a la meta más rápido quizás. O sea, como que... A mí me encantan los procesos lentos. Quizás a lo mejor por eso es que puedo, ¿verdad? Como lo hago rápido, como siempre tengo que hacerlo tan, 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 tan a la prisa. Pues cuando tengo procesos largos, para mí es orgánico. O sea, es buenísimo. Entonces, pues de esa manera creo que como actriz esa ha sido como la carta que puedo dar, ¿verdad? Como diferente a quizás como muchas de las personas que trabajan en esta industria. Y eso me gusta, o sea, por eso también me gusta ser una mujer gorda, actriz, porque pues doy una variedad. O sea, como aprecio que yo puedo ser esa persona que da el espacio de tener, ¿verdad? Un personaje que se vea quizás a lo mejor de una manera diferente a como se ha establecido hasta ahora, que tiene que ser la belleza. Esa es cual. Exacto. Exacto. Que para eso voy a ir es hermosa, una cosa no tiene que ver con la otra. Gracias, yo lo sé, yo lo sé. Está bien. Ok, pero es que quiero que esté claro, porque es que esto está cabrón. Sí, se asevera la gordura con la fialdad, pero también esas son otras cosas que también, pues que socialmente nos han impuesto. Yo lo entiendo hasta cierto punto. No pienso igual, pero ya no lucho contra eso, lo cual me brega, porque pues no me, no me compleja lo que pueda decir cualquier otra persona que no le guste, porque no mire. Entonces, puedo entender que no te guste, o sea, como que a mí hay un montón de cosas que no me gustan y pues no me gustan porque no me gustan. Así que pues si a ti no te gusta, pues no te gusta. Tú estás súper bien. Exacto. Entonces, como que, hello. Wow, baby. Pero el hecho de que tú estés consciente de que yo estoy clara, ¿me entiendes? Y que no te afecte, ¿me sigue? Porque muchas personas se ven afectadas por ese tipo de, ¿cuál es la palabra? De ese tipo de... Prejuicio. Prejuicio, exacto. Sí, ¿no? En realidad, cuando viene negativo, ofende pues porque viene desde una perspectiva de hacer daño. No tanto por mi percepción de mí misma, sino porque viene a querer joder. O sea, como que entonces cuando tú me dices un comentario malintencionado, directamente con el objetivo de hacerme sentir mal, pues obviamente me voy a ofender. Y no porque tengo complejo, es como que tú miras a joder, mamá, bicho, ¿qué tú quieres? ¿Quieres pelear? Sí, ponte, ponte, que usted va a hacer lo que hay para ti. Pues... Ay, sabía. Mira, Meli, ¿tú sientes que la improvisación, ese skill set, te ha cambiado como persona? ¿Y cómo? Pues llevo tanto tiempo haciendo lo que ya no me acuerdo cuando no lo tenía, pero sí te puedo decir que me ayuda a sentirme segura conmigo misma en cuestión de enfrentarme a situaciones que quizás a lo mejor no planifico o no espero y ya tengo la mente entrenada a reaccionar. Eso tiene dos vertientes. Pues quizás a lo mejor no es tan positivo en el caso de que a veces las primeras, ser tan impulsivas o las primeras opciones quizás no son las mejores y sentarse a pensar o analizar o esperar a como que el cerebro baje y tomar una mejor decisión, quizás a lo mejor más efectivo y más sabio. Pero pues tengo la perspectiva de que pues sí tengo la mente rápida para poder entonces reaccionar a lo que tengo que reaccionar cuando tengo que reaccionar. Si reaccioné bien o mal, pues ya ahí me enfrento a las consecuencias. Pero de que voy a reaccionar, voy a reaccionar. Trato de que sea de la mejor manera posible. Por eso es que sí me ha ayudado de alguna manera, porque parte de lo que es la impro es trabajar con esa impulsividad a tu favor. Exacto. Ay, qué bello. Me encanta cómo lo pusiste. Me encanta, me encanta. De verdad, you are a master in your craft. Ay, gracias. Oye, Mel, yo me enteré que a ti te gusta jugar Dungeon and Dragons. Nina, me encanta. ¿Dónde tiene este, cómo la impro también te ayuda a crear este personaje en una plataforma que es un simulacro de la vida real? Cuéntame de ese personaje en esa plataforma y pregunta a Side, ¿tú te harías un tatuaje como lo hizo The Rock, quien es súper fan de Dungeons and Dragons y se tatuó su personaje? Mira, ok. Voy a empezar por la pregunta del tatuaje porque me dio mucha risa. Y en verdad, no, no, me haría un personaje, no me lo tatuaría. ¿Tu personaje no? No, 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 no. Ok, ok, ok. No, 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 porque estos son, o sea, como que la versión que yo empecé a jugar, por lo menos uno de los personajes más importantes, era un Tifling, que es casi como un demonio. Tiene como unos cuernos y unas cosas, o sea, como que es una, es un diseño bastante grotesco. Como los, este, como el Labs Labyrinth. Exacto, como un Labs Labyrinth, exacto, como más o menos eso, como un fauno, todo eso, un fauno, creo que es que, pues no me haría, o sea, como que a mí no me esas cosas así como demasiado, darky, pues no sé si en mi piel como vaya bien con esa. O sea, como que eso está por dentro, eso va a dejarlo adentro. Y entonces, en la impre en el Dungeons & Dragons, como, eso depende del Dungeon Master siempre va a depender del Dungeon Master, que es el que lleva la historia y es que el, ¿verdad? Es el dios en ese mundo. Y, pues, a mí me juega un poco en contra porque me pongo a hablar demasiado. Y entonces trato de meterle a la historia. Por ejemplo, yo me hice novia de uno de los muchachos en el juego. Después me confundí si en verdad él me gustaba o no me gustaba porque en el juego era un súper buen novio y me lo cuestioné después en persona, como, ¿qué coño? Este nene quizás a lo mejor Lili y yo nos llevamos, cabrón. Pero no, no, eran solamente los personajes. Y, pues, como que me pongo, me voy en el viaje. O sea, que yo me voy en el viaje de la historia y eso quizás a lo mejor es el juego quizás un poco más técnico de lo que yo lo hago. Pues, ¿cómo es el role-playing? Pues, todo el mundo sabe en el viaje conmigo, pero sé que a veces es como que, ay, pero vamos a la acción. So, you're into role-playing. Exacto. Oh, I love it, 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 I love it. Entonces, echando un poquito para atrás para el proyecto, ¿cómo nace el proyecto El Mundo Soy Yo? El título, ¿cómo nace el concepto? ¿Qué te impulsa? ¿Qué fue parte del proceso creativo que te llevó a tu...? Porque creo que este es tu primer proyecto como solista, ¿verdad? Sí, 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 este es mi primera especial. Exacto, bello. Pues, El Mundo Soy Yo viene de... O sea, esto tiene muchas capas porque esto es enfrentar un miedo bien grande mío. Yo siempre trabajo en colectivo. Desde que ya empecé mi carrera, o sea, cuando empecé con Lipit, con la Liga Puerto Riqueña de Improvisación Teatral, este era un colectivo de 15 personas. No había un líder, no había un centro, o sea, éramos como que es 15 personas tomando decisiones constantemente. Después, entonces, colaboro con el grupo de Teatro Breve, cuando entonces hago la transición de salir de Lipit y hacerme freelance, pues colaboro con la compañía de Teatro Breve, que también es un espacio colectivo. Pero ya ahí no tengo tanta jurisdicción, obviamente, como en Lipit, porque pues aquí ellos simplemente en Teatro Breve me contratan, mira, tengo este personaje para ti, y yo no soy tanto parte de la parte creativa en donde ese personaje se crea, o sea, yo llego ya cuando la cosa ya está cocinada. Y en ese aspecto, como quiera que sea, siempre el teatro es como una cosa como bien de grupo, y pues como que las cosas cuando se hace, se consultan, o sea, que tú ves como siempre tienes a alguien con quien hablar y con quien esto. Y entonces, cuando Manaima Rodríguez, que es la productora de Teatro Breve, me dice, Meli, yo creo que es momento de hacer tu stand-up. Y yo como que, ¿qué? ¿Tú dices? No. Y ella, sí, o sea, como que necesito, necesito como que tener material, creo que en julio es tu momento, perfecto. Las muchachas de las breves originales están cada una en un proyecto bastante importante, estaba como que ese espacio se quedó un poco vacío. Y entonces pues me dicen como para aprovechar entonces la vertiente y hacer mi show, y ya yo le había comentado a ella que yo tenía material trabajado, porque durante toda la pandemia pues yo me senté a escribir. Exacto. Así que pues tenía como unos sketches escritos de un concepto que yo quería para mis redes sociales. Y entonces de ahí fue que surge el concepto del mundo soy yo, porque eso era lo que yo quería hacer para mis redes sociales en los sketches. Que era todo lo que estaba en mi cabeza. Entonces es como que yo sé que yo pienso lo mismo que todo el mundo, porque yo soy una persona súper average. O sea, como que yo no soy muy diferente a cualquier persona, obvio. Y entonces como yo digo que las cosas que me molestan a mí estoy segura que le molestan a muchos más. Exacto. Y entonces el mansplaining, ¿a quién no le molesta el fucking mansplaining? Ay, me encantó ese corto que hiciste. Y entonces, pero de ahí surge. Entonces estoy diciéndole a las muchachas, al equipo creativo con el que trabajo, Jasmine, y Camil, que son trabajantes míos en Tardorueve, y estoy como que tengo esto. La idea es como que el mundo soy yo, como que decirlo de esta manera, o sea, tú lo dices, y cuando tú lees el título, tú no dices el mundo es Melisa. Tú estás diciendo el mundo soy yo. O sea, entonces como tú, o sea, todo el mundo es el mundo. O sea, es como esa es la idea. Y entonces como que trato de, por eso es que también es tan abierto, tan abro todo mi espacio, porque te estoy dejando entrar a mi cabeza. Sí, ahí es donde vienen los roles de tus dos pensamientos tóxicos. Pensamientos tóxicos, positivos y negativos. Me encantó, me encantó. Y decía, wow, es verdad, uno está constantemente con ese proceso cognitivo. Claro. De tú puedes, no puedes, estas esquemas sociales, pero no, pero yo necesito salir adelante. Sí, 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 entonces pues yo siempre tengo ese problema, y esa es una de mis inseguridades. Y si te das cuenta que los dos actores pues son tan buenos, entonces como ellos lograron hacer algo que yo había escrito, mucho más cabrón de lo que yo había escrito. Ellos hicieron eso como otra cosa, como que ahí es que yo dije, ay, yo soy el valor de la actuación. Y te digo, yo me reí con cojones. Qué bueno. Me reí con cojones. Pero fue hecho con mucho cariño, con mucho amor. Es que se nota. Como que... I could feel it. Pues entonces el concepto de la escenografía pues fue, surge de un shooting que yo me quería hacer en una agencia de publicidad y me dijeron que ese concepto era charro. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto y tú te vas a comer la mierda. Esto no es charro. Esto está cabrón. Y entonces cuando surgió esta oportunidad de hacer el estando, yo dije, yo quiero este concepto. Quiero nubes y ciclorama azul. Y entonces la muchacha que me hizo el vestuario hizo las nubes para el shooting y para la obra. Y eso es guata. O sea, eso es guata con unas lámparas chinas atrás. Y entonces como se queda traslúcido, pues todas las luces pasan a través de ella. De verdad, I loved it. Y pintó muy bonito. Bello. Y yo quería eso mismo, que fuera eye candy, que fuera como medio animado también, que fuera como que la gente llegara y se sintiera relajada. Sí, por la luz. Y yo quería eso. De hecho, todo el material que está escrito precisamente es easy breezy. Es como para que, si te das cuenta, yo no critico a nadie. Yo no se la contó a nadie. Ni siquiera a mí misma. O sea, como que simplemente esta soy yo. O sea, esto es lo que yo vivo. Lo vivo como mujer, como pareja, como gorda, como actriz, como adicta a las redes sociales. Tú sabes como todas las realidades que yo sé que vivimos muchas. Me encanta. Ay, gracias por compartir eso. Porque yo estaba así como que, wow, I really wanna know. Y yo entré en este proceso contigo sin contaminarme mucho por lo que ya habías, porque sé que has estado moviéndote y hay muchos podcasts que se han extendido hacia ti. Obviamente eres ace, a grade. I'm sorry. Y yo trate como que déjame ver qué yo puedo crear, que toque ciertas, obviamente, ciertas cosas que son relevantes para ella, pero que también podamos, este, vamos a ver, vamos a continuar. Mira, Meli, cuéntame, por favor, un cuento que hayas pasado de algún bochorno que hayas tenido en público, sea en actuación o en tu vida personal, que tú digas, diablo, mano, yo me recuerdo que esto me pasó y yo jamás. Y ahora tú puedes pensarlo y decir, mano, me muero la risa cada vez que lo pienso. Mira, déjame pensar algún bochorno. Yo paso mucho bochorno porque yo misma me pongo, yo me, yo, I put myself out there. Pues es que, es que sí, es que son tantos que ya como que no puedes coger ninguno. Pero mira, ahora se me cayó uno en la cabeza que cuando yo estaba haciendo noches de impro en el Choricastro. Ajá. Y Kiko estaba saliendo y yo lo veo salir y yo decido entrar y chocamos los dos, chocamos. Hicimos, boom, pero yo lo seguí porque yo soy un tanque, bebé. O sea, como que, o sea, yo, yo, o sea, yo no me rompo fácilmente. ¿Para tumbarme? Se necesita. Yo lo seguí para adelante y Kiko se dobló la rodilla y hasta el punto de que se la tuvo que operar. ¿Eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Y tú, coca, bendito. Sí, fui yo, fui yo, fui yo, le partí la rodilla a Kiko. Pero es que no fue, o sea, como, fue un accidente porque realmente, o sea, yo lo veo, o sea, yo pude haber esperado a que él saliera de escena como se supone, pero dentro de la euforia y el hecho de que yo no estoy planificando partirle la rodilla, o sea, yo estoy planificando simplemente entrar y chocábamos, pero como, o sea, y yo ni sentí casi un empujón. Y él, o sea, hizo como, o sea, él, él se rompió. Bendito Kiko. Y yo ahí como, no, yo me recuerdo, and you guys were really good friends, porque yo me recuerdo que él ponía que lo visitaban y todo el asunto. Sí, 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 le regalamos un 10. Me recuerdo, con su juguete, su juego preferido, que él estaba mamando, Dragon Ball, yo creo que era. Sí, de verdad. ¡Ah! ¡Qué buena que me recuerde todo! ¡Ay! Mira, ok, vamos a hacer ahora, Meli, un six quick question challenge. ¿Tú estás ready? Pero tan ready. Tan ready, me encanta, me encanta. ¿Baile o canto? Baile. Bello. Si pudieras ser cualquier animal, ¿cuál serías y por qué? Yo sería una vaca. ¿Y por qué? Ay, porque son tan bonitas. No, no, tú dices eso y yo me estoy bien. Yo he visto videos de vaquitas que lloran y como que son bien, son como big dogs. Sí. Y estoy como que tengo conflictos, o sea, emociones encontradas, porque a mí me gusta comer carne, pero veo estos videos y... Sí, son bien lindas y saben bien ricas, ¿sabes? Yo también soy canívora. Eso no sé, como que yo, no sé, no sé, yo me las como también. Pero yo quiero ser una vaquita, son tan bonitas y son tan lindas y son tan agradecidas, yo las veo y yo siempre que veo, les grito. Cuando yo voy por las carreteras de Puerto Rico, las que están por Laja, que tienen esos campos llenos de vacas gordas, les grito, mami, mami song, I love you. Me llama la atención mucho cuando veo videos de gente tocando música y que se acercan como público. Eso me vuela la cabeza. Me vuela. Es como... Ay, me... Lo aprecian. Sí, sí. Lo aprecian. Ay, qué feel you. Ay, qué rico. Me gusta, me gusta. Ok, próximo. Dale. ¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué? Si tienes alguno. Me gusta Doctor Strange, quizás, porque brega con el tiempo. Me gusta esto de ir a... De poder dominar el tiempo. Es un poquito más braille. No, super fascinating, super fascinating. Yo estaba pensando, digo, si ella me pregunta, yo quiero ser la mamá de los Incredibles, que se estira para todos lados. Uy, eso está brutal. Esa sí va a estar bien cabrona. Esa está brutal. Ya lo pachinga, él tiene que estar bien al día. ¿Qué, qué? Ella puede hacer muchas cosas a la vez. Amén, imagínate. Ella sería súper buena. Yo soy tu columpio, bebé. Móntate aquí. Guíndate, guíndate conmigo. Guíndate. Mira, si pudieras hacer un sabor de mantecado, ¿cuál serías? Pues, lo primero que se me vino a la mente fue el chocolate con almendra de Baskin Robbins, pero creo que lo combinaría con Mint Chocolate. Oh, Mint Chocolate Chip. Ajá. Ese mantecado para el de Baskin. O sea, anunció no pagado el de Baskin Robbins. Es ese. Es ese. Tiene que ser ese. Es esa marca, es ese. Ese mantecado. Es fucking perfecto. Es esa combinación. Son mejores amigos, se aman, son amantes. Ay, sí, me gustan los chocolate nips, eso. Y si les ponen hot fudge, whipped creamy, no. Tú y yo tenemos un date. Mira. Indica osativa. Indica full hasta abajo. Bugga-dum. ¿Qué es lo más que te saca por el techo? ¿Cuál es tu pet peeve? Creo que una de las cosas que más me molesta es el mansplaining. El patriarcado me molesta demasiado. La injusticia me molesta un montón. El capitalismo, los ricos, me molestan demasiado. Ok. Eso. Ok. There's no wrong answer. Y la mentira. Bello. Y la violencia contra la mujer. Ay, yo puedo seguir. No, aquí todo se vale todo, baby. Se vale todo. Se vale todo. Son tantas cosas. Este, y entonces ahora voy a continuar. ¿Alguna vez te has sentido marginalizada por tu talla en el teatro? ¿Y cómo lo navegas? ¿Esto afecta cómo te ves a ti misma, tu body image? Ya hablamos ya un poquito sobre eso, pero como te me adelantaste, pues quería ver si tenías algo más. No, no, sí, o sea, yo, mi pesadilla y creo que la pesadilla de, me imagino que de ellos también es en vestuario. Se hace mucho fat shaming porque, pero no es, es sistemático. Es sistemático, es sistemático, no es ni personal, sí, o sea, como, pero se dicen comentarios, o se hacen expresiones, o cara, porque a la gente gorda se le hace bien difícil conseguir ropa, o sea, como la ropa es difícil de encontrar, que quede bien, o sea, que quede bien, que haya, que exista estilos específicos, tú sabes, es un poquito complicado y yo lo entiendo, porque, ajá, yo lo vivo, es mi diario vivir. Así que, pues, yo sé lo que hay y, pues, se hacen comentarios, bien bastripiosos, cosas rápidas que te puedo contar. Una vez me está, yo iba a ser de un policía en una película y habían dos muchachas de vestuario, son súper amigas, las amo con todo mi corazón, y ella me está enseñando en su celular, una de las vestuaristas me está enseñando en su celular una foto y corrió para enseñarme otra cosa y una de las fotos que pasó, o sea, de la que, pues, se corrió, fue ellas dos, metidas en mi pantalón, una en un lado y otra en el otro, como que, mira cómo cabemos aquí las dos. Ay, mamá. Me resultó bien ofensivo. Ay, I'm so sorry. No, súper bien, lo pude manejar, yo no le dije nada, obviamente, yo, o sea, ella pasó rápido la foto, yo no dije nada. O sea, otra cosa que me resultó bastante, como que, ah, bien pesado, fue que yo me tenía, yo estaba vestida de hombre y me tenía una correa 40 que no me cerró. Y el tipo me dice de vestuario, Meli, esto es, hay 40, como, what the fuck? Y yo iba a entrar a escenas rápido y fue como que, mamá, bicho, pero dame un break, pero, o sea, fue como, pues, consiguié un hombre fucking grande, o sea, pues, ¿qué carajo tú quieres que te haga? Que te haga 100 abdominales aquí para ver si debajo de una libra, estúpido. O sea, fue como que mi cabeza se craqueó así, como que, y yo como, ok, ok, y es para también, lo amo con todo mi corazón, o sea, como que no son personas que, que yo veo que tienen como gordofobias ni nada por el estilo, es que, pues, el estrés y el asunto de bregar con, ajá, exacto, mi realidad, se siente mucho el fat shaming en la parte de vestuario sobre todo, más que, más que en cualquier otra de las, de las partes, porque esa es la que más trabajo da, porque ahí es donde se vive socialmente el prejuicio, más que nada, como mujer, de, de querer, pues, vestirte de ciertas formas, y no puedes, pues, porque no, simplemente no hay para uno. Así que ahí es que se complica la cosa, porque la ropa es más cara también, o sea, como, es una complicación. A veces uno dice, el mundo te dice, abártame a mí, y entonces yo digo, porque el mundo, o sea, abártame a mí también. Exacto. O sea, porque no me das opciones. Inclusivo. Ajá, o sea, como que, no sé, siento que en vez de decirme como que, mira, Meli, esto es 640, es como que, ah, no traje más opciones, mala mía, o sea, se me, se me fue esa. Qué cosa cabrona. Ajá, y la muchacha de la foto, pues, ya ahí, eso fue, eso fue el mundo, le dio un castigo a ella, ella, ella se trancó, yo me tranqué, o sea, fue como un, vamos a fingir que esto no pasó, pero tal vez, ok, no, ni hablemos de esto. Y no, no, ni hablemos de esto no pasó. Exacto. Mira, este, random question. Yes. ¿Qué es lo primero que tú notas del sexo opuesto o del sexo que te guste, sea para un posible bellaqueo o un posible love interest? Pues, eso ha cambiado con la edad, no sé qué me ha pasado. Yo lo sé, dale, pues. Qué fuerte. Antes, yo me fijaba en cosas como, por ejemplo, las manos, el cuello, que fuera ancho, me gustaba, cosas como específicas, físicas. Ajá. Ahora, quiero inteligencia emocional. Ay, sí, paz mental. Paz mental. Ay, pero yo, por. Inteligencia emocional. Las prioridades cambian con los años, definitivamente. Eso es así. Sí, como ya no estoy tan bellaca, pues, como que, vamos, una persona que me lleve poquito a poco con cariñito, yo creo que eso va a ser más efectivo para mí. Ok, ok. Ahora, en este momento. Ay, yo no sé, yo me siento, yo y tú estamos ahí en edad, y yo me siento ahora mismito que yo estoy más bellaca de ever en mi vida. ¿De verdad? Trepando paredes, mamá, de verdad. Wow. No quiero entrar en detalles. Pues, yo estoy, yo estoy todo lo contrario. Pero en tu juventud, ¿tú fuiste más reprimida? Ay, yo siempre he sido, no, siempre he sido una bellaca mala. Porque ese, la chicha es una bellaca mala, siempre for life. Yo siempre fui bien bellaca, yo creo que a mí me están afectando las hormonas y yo no sé. Ay, yo tengo miedo de llegar a los cuarenta. Mira, vívetelo, mami, porque eso también se goza. O sea, como que, créeme, no es tan malo, o sea, la falta de bicho no es tan mala como uno pensaba. Yo pensaba que esto iba a ser una tragedia para mí. Como que yo decidí darme, o sea, tuviste el show. Tú sabes que yo hice el pene diet. Ajá. Ah, sí, un año. Yo estaba aquí. Mami, ya voy para tres. O sea, ya voy. Ay, mamá, deja que tú veas lo que yo te tengo a ti, bebé. Be, be. Ay, aquí donde tú bebes, yo soy un queso atrasado andante. O sea, yo no estoy gorda, esto es queso atrasado. Falta de bicho. Ay, Dios mío. Ok. Hablando de ella que era, en el episodio cuatro, donde platicamos con Ana Castillo Muñoz, y yo le hago mucha referencia a esta mujer porque en verdad ella es, para mí, una de las personas que maneja el tema de la sexualidad con mucho, mucha apertura y mucho, este, con fundamento, correctamente. Bello, bello. Este, y hablamos un poco, un chin, sobre lo que es la energía creadora sexual. Uh. Ok. Y hablando de bellaqueo, el crear, el entrar en la zona creadora, te hace sentir a ti, Mel, más sabrosa, más tuya, más bellaca, cuando estás creando. O sea, cuando estás en ese, en ese, no sé si me sigues, como cuando estás creando, cuando estás in the zone, you're doing, you're being passionate about algo en lo cual estás envuelta. ¿Tú sientes que te entra como que más bella que era? Sí, pero conmigo. Como conmigo, ¿no? Exacto. No tanto como para abrir una puerta y decir, ven, te vamos a chingar. Aunque sí hay, hay, ¿verdad? Pero como que es más como conmigo, como voy acá conmigo. Sí, como si empiezas tú a sentir todas esas. Sí, 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 lo siento, lo siento, lo siento. Siento que me, como que no sé, como las endorfinas, no sé, algo pasa que se sueltan esos cerebros, esos químicos se sueltan y se sienten en el resto del cuerpo. Es que las artes y la creación es una cosa bien cabrona. ¿Verdad? ¿Qué estímulo? Es como conectarte como con algo más grande que uno. Ay, sí, es bien estímulante. O sea, una bellaquera cósmica. Miau. Miau. Mira, voy a entrar en un tema algo así medio polémico y que bien, bien relevante. Me encanta. Cambiando un poco el tema y dirigiéndome al señalamiento de la senadora Joan Rodríguez Bebe en cuanto a la presentación de Magda, un personaje creado por el comediante actor Fredo Vega. Lo amo. ¿Cuál es tu pensar en cuanto al rol del actor, la comedia y la impro en la sociedad en general, en el contexto social? Pues precisamente ese, que se discutan las cosas, que ser el portavoz de las ideas y pues nosotros, ¿verdad? Desde siempre el objetivo del arte es comunicar. Así que de la manera en que, o sea, qué se comunica, cómo se comunica es bien importante. Y en la comedia, que en Puerto Rico, la comedia le da un montón de importancia y credibilidad. Es como, yo siento que un comediante quizás tiene hasta más credibilidad que un noticiero. O sea, como tú puedes escuchar a un Dave Chappelle ahora mismo a decirte cualquier cosa y se lo vas a creer más que el mismo presidente de los Estados Unidos. Exacto. O sea, como que... Y eso se ve reflejado en la sociedad. Pongo de ejemplo al imperio, porque de ahí vienen muchas influencias. Y la realidad es que, pues, ese tipo de cosas, ¿verdad? Como da a entender un montón de la salud mental en Puerto Rico. O sea, ¿dónde estamos como sociedad precisamente? O sea, como que sea una líder política en Puerto Rico sea abiertamente homofóbica. Da mucho que decir hasta dónde se le permite a esta gente influenciarme. O sea, como a mí me parece que el comediante lo manejó muy bien. Sí. Él fue diligente consigo mismo, con su personaje y con lo que representa. O sea, que no lo duda, no pidió disculpas. No. Él fue directamente a sentirse atropellado y llevarlo directamente a donde es, que esto es un comentario homofóbico. Exacto. Entonces, es como, él no lo llevó tanto como a su personaje, ni a la cosa actoral, ni a la cosa de que si te gusta o no te gusta, que yo me he visto de mujer. No, porque nosotros, a través de la historia, Rimo Narieta y un montón de otros actores y comediantes se han vestido throughout history. Sí, sí, sí. Y la comedia, pues, que tenía como mujeres. Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, como Verón en general se ha utilizado por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos el hecho de que siempre hay una cosa de travestismo en el asunto y de conectar con su espacio femenino que está tan reprimido. O sea, como hay tantas cosas y tantas razones que se ven reflejadas en esa acción. Joshua Pauta. Sí, son un montón, pero un planteamiento que hay, que es que no molesta porque son hombres heterosexuales. Ajá. ¿Entiendes? Este individuo es abiertamente homosexual y se viste de su personaje, y es un personaje también como que no es él vestido de mujer. Le está interpretando a un personaje femenino que él creó y que tiene un statement particular y tiene un público que le gusta como lo hace y lo que hace, y eso es perfecto. O sea, como creo que tiene su objetivo, claro, y me parece irresponsable completamente de la parte de la senadora. Estoy de acuerdo contigo. Hacer eso, o sea, sobre todo en los tiempos que vivimos, por favor, hay un montón de cosas que hablar. En verdad, en verdad, let it go. Hay muchas cosas importantes de las que se tienen que discutir. Sí. Y esa no es una de ellas. Sí, exactamente. Otro random question. Yes. Si fueras invisible, ¿a dónde irías y qué harías? Si yo fuera invisible, estaría en una reunión, quizás, y diría, vengo ahora, pero no me voy. A ver qué dicen de mí. ¡Guau! ¡Guau! Me iría más como en esa, como verificar si, que, 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 que habla la gente. Sí, a ver con quién cuente y con quién no. O sea, como me iría a lugares así que no se supone que, que se sepa qué está pasando. Ahí iría como saber. Como un voyeurism. Sí, yo me iría, me iría a ver cosas, o escuchar cosas bochinches y cosas como que nadie sepa que yo estoy ahí como que, ajá. A ver qué oculta el gobierno, existirán los aliens. Yo sé que existen los aliens, mami, yo los he visto. Yo soy un alien. Yo soy un alien. No te quito. Mira, y hablando un poquito de, este, ven acá. Mamá, ¿cómo tú logras hacer el split? Props to you, boo. Yo no puedo. Siempre lo has podido hacer. ¿Cómo lo descubriste? Porque es que, bebé, bebé, o sea. Nena, pues mira lo que pasa, es que yo fui atleta nadadora por mucho tiempo, pero desde bien jovencita. Y siempre desarrollé la flexibilidad y el cuerpo y los músculos tienen una memoria cabrona. Exactamente. Así que, o sea, como que el asunto es que mi cuerpo se acuerde de esas cosas. O sea, por ejemplo, yo tengo mucha estamina. O sea, como yo... Resistencia. Sí, yo tengo mucha estamina para los chicos que me están escuchando. No se dejen engañarles, aparecen, se engañan. Parezco fatigada, pero yo puedo seguir y seguir. Y seguir, y seguir de beseto. Pero que sí, tengo mucha estamina y mucha flexibilidad en el cuerpo. Y entonces, pues, yo hago la estrella y hago el split. Y si yo me esforzara a hacer más cosas, estoy segura que las lograría. O sea, como que yo estoy segura que si yo me pongo a practicar el backflick, yo estoy segura que lo haría. Porque yo lo hacía. Es que ya le tengo miedo a snucarme o a hacer algo que vaya a afectar mi espalda. Claro. Pero, porque estas piensas ya no vienen, mami. Y entonces, pues, como que eso, o sea, como siempre he sido súper flexible. O sea, como yo me puedo poner la pierna acá arriba, o sea, es como súper loco. No, yo de repente yo vi cuando yo te vi ahí en el stand y decía, oh no, she did it. And she's always doing, like, how the fuck, yo no puedo hacer un split, que lo que. Pero ya me tardo un poquito, no es tan orgánico como antes. O sea, como que en esta ocasión era como que tenía que hacer el split y yo como hice como, oh, oh, como caí. Pero lo hice. Mamá, olvídate, lo hiciste loca, de que yo tenía que preguntarte. Y full. Otro random question. Yes. Tú, como mujer de 40 años, este, ¿alguna vez has tenido, a través del transcurso de tu vida, algún, te has tenido, este, algún encuentro íntimo con alguna mujer? He tenido. Y si lo has tenido, ¿te ha gustado? Sí, he tenido y me ha encantado, me encantan las mujeres. Bello. Me encantan, me encantan. I love it. Yo soy abiertamente bisexual. Yes. Oh, I didn't know that. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que mi inclinación va más a los hombres. Y lo que he tenido con mujeres ha sido bien corto y bien efímero. Efímero, exacto. Pero yo estoy bien abierta a tener una relación con una mujer feliz. O sea, como, y yo creo que más ahora que nunca. Que con toda esta situación de lo que estábamos hablando ahorita de lo que me molestaba respecto a la posición del hombre y a su privilegio de estar en la posición en la que está. O sea, me resultan menos atractivos cada vez. O sea, como, porque pues, o sea, no tienen la culpa, ¿verdad? Son, son, el privilegio les tocó. O sea, es como, pero los que no hacen nada al respecto, ni siquiera tienen la humildad de decir, como que sí, soy privilegiado, déjame apoyarte en lo que quieras hacer. Exacto. Pues, como que cada vez me resultan menos atractivos. Entonces, como que veo a las mujeres y como que quiero estar como más en esta onda femenina. Y esto es de ahora. O sea, no sé si tiene mucha influencia. Yo como trato de autoanalizarme siempre. Estoy viendo a Bel, pero como, o sea, pero no tengo nada con ninguna mujer hasta ahora. Y lo que, exacto, volvemos. O sea, ha sido bien corto, pero. Love it. Somos seres de amor. Somos seres de amor. Me encanta. Qué bella. Aida, amo. Somos seres bellas que suena. Somos seres de amor. I love it. Aida. Aida, mi amor. Te vas a ir viral con esa canción. I swear to God. Tienes que tirar ese stand-up otra vez. Obligado. Qué bella es. Qué buena es. La amo y la adoro. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración, Meli? Mi mamá. Guau. Mi mamá. Cuenta. Es una influencia bien grande en mi vida. Ella es una mujer sabia, con una inteligencia emocional increíble. Ha tomado unas decisiones que, ¿verdad? Como las han llevado a cumplir sus objetivos. Que para cualquiera son sencillos, minúsculos. O, tú sabes, como sus aspiraciones no fueron fuera de la estratosfera astral. Sino como llevar una vida bien normal. Ser mamá. Estar con sus tres hijas. Ella fue maestra. Porque ella quería tener el mismo horario que nosotras. y siempre fue bien de la lectura y de apoyarnos en todo. O sea, mi mamá no tiene como en su sistema, no tiene un grado ni de homofobia, ni de... Ay, qué rico. Ni de fachín. Ni de ese común. Ella yo puedo ser yo misma. Y, pues, nada. Es una baby boomer normal, común y corriente también, pero tiene sus cosas. O sea, pero ella es como la mujer que más me inspira a ser como yo soy. O sea, como no somos iguales, no somos parecidas. O sea, yo tengo una personalidad mucho más outgoing que ella, un poquito más tímida que yo. Pero su sabiduría y su manera de decidir las cosas, su temple, su manera de trabajar con el otro, con trabajar con la gente, la inteligencia emocional de bregar con los conflictos, me fascina. O sea, y para mí eso es vital en la vida. Y trato y todos los días quiero ser un poco más como ella. Ay, qué bello. Yo espero que tu mamita vea esto. Oh, se lo envió. Sí. Ella ha visto todos los podcasts que yo he hecho. Ay, qué bella. Pues mamá de Melissa, you've done a great job. Eres una titana, mamá. Y se llama Juanita, que nombre tan loco. Pues Juanita, mi amor. La chichi te ama también. Porque de verdad que hace una diferencia tener mamás apoyadoras y presentes. Sí, 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 sí. Sí. En estos tiempos, enseñar esa misma solidaridad femenina es importante. ¿Y qué mensaje tienes para nuestros Teta Followers y la juventud? Mano, yo pienso que hazlo. Lo que sea, hazlo. De eso que estás pensando, eso mismo. Eso que te vino, eso. Hazlo. Do it. Just do it. Do it. Hazlo. No hay más nada. O sea, aquí las cosas no pasan si no las haces. O sea, como pasan cosas si no haces nada. No es que no, porque el universo es un ciclo constante de movimiento. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo. O sea, si tú got todo, hazlo. Do it. Como no esperes. No esperes nada. O sea, es como ya lo tienes todo. No necesitas más nada. La chichi tiene una adolescente y una de las cosas que estaba ella hablando los otros días con su primogénita es eso mismo. No esperes a tener mi edad para permitirte encontrar y hacer de lo que a ti te gusta. Exacto. Tú por venir. Sí, bello. Bello. Sí. Ay, sí. Poderme a enviar a esas adolescentes bien seguras de sí mismas a este mundo. Eso es lo que va a salvar todo esto. Sí. Las futuras generaciones son bien importantes. Sí. Full, full. Yes. Yes, yes, yes. Y hay mucho pensamiento crítico, ¿verdad? Como que se tiene que cultivar en estas generaciones y dándole valor a cómo sienten. Que yo siento que son súper diferentes. O sea, porque por ejemplo, mi sobrina. Mi sobrina, ella es súper dotada. Ella no cree en Dios. O sea, yo a su edad no sabía que uno tenía esa posibilidad de no creer en Dios. Y es como que ella me enseñó a mí precisamente eso de tener el pensamiento crítico, de tener tu propio... Criterio. Criterio. Exacto. O sea, como piensa por ti mismo. Y cómo va evolucionando con el pasar. Claro. Y tú lo ves en la sexualidad. Y lo ves en todo. Tú sabes como que quizás a lo mejor el problema de homofobia se ve más directamente en la gente mayor. Que la gente es joven. Por la represión, yo creo que... Sí, claro. Y también es una conducta también aprendida. Totalmente. No es que no existan jóvenes homofóbicos y no es que haya un problema con esto. Obviamente nos falta mucho por recorrer, pero lo veo en mi burbuja quizás mucho mejor, mucho más. O sea, como mucha apertura. Las hijas... O sea, todos los hijos de mis amigos son más cool que mis amigos. Loca, yo digo lo mismo de la mía. O sea, yo digo, en verdad, ¿sabes qué? Mi retoño es mucho más cool que yo. Pero yo creo que eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Sí, sí. Porque yo quiero dejar algo mejor que yo. Claro, es una evolución total. Full. Yo le digo, mano, qué lindo verte que tú estás desarrollándote en un ser que yo veo que es mejor que yo. Claro, claro. Y uno a veces como que yo no, digo, yo no soy mamá, yo no sé, pero a veces me imagino o lo he visto. No. Ok. No, 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 chacho, yo estoy súper bien. A mí me gusta la idea de no tener hijos. Ok. O sea, volvemos otra vez la variedad. Sí. O sea, pero me encantan los hijos de los demás. O sea, como de allá, en tu casa. Hola, hola. Sí, Titimel. Sí, Titimel fue life. Titimel y full. Titimel y full. Y por unas cuantas horitas nada más. Exacto. Bye, Titimel y bye. Bye, bye. Sí, sí. Ay, mi querida, mi querida Melisa, gracias por sacar de tu tiempo y venir a vacilar conmigo un ratico. Ay, man. Frente a ti hay un regalo que tiene unos detallitos de Femme Caviar. Femme Caviar. Este episodio es traído a ustedes en partes gracias a Femme Caviar, una compañía que provee los mejores productos en el mercado. Es como una Sephora de la bellaquera. ¿Qué? Productos para la intimidad y la lencería está lit, lit, lit. Oh, my God. Usen el código entre las tetas. Entre las tetas. Ábrete eso, ábrete eso. Ahora mismo. Ahora mismo. Que eso es tan bonito. Y yo espero que te guste. Déjame guardar esta tarjeta porque. Vamos a ver, yo espero que no te asustes. Por favor. Ay, mami, a estas son pocas cosas las que me asustan, así que espero que me asustes, sí. Ay, muy bien. Yo quiero que me asustes. Ay, pues yo creo que tal vez lo voy a haber logrado. Ay, pues mira, ahí tenemos para ti, para que goces. Oh, my God. Ay, mami, esto es un tamaño perfecto. Mamá, tú sabes que mi sponsor me dijo, tú crees. Y yo, bueno, si ya no lo quieres, lo quiero yo. Wow. Miguel, se llama Miguel. Mira. Se llama Miguel. ¿Cuántas pulgadas son? Dime, por favor. Mira, son, déjame ver qué dice aquí. Es que me muero por saber. Tienes que decirlo. ¿Dónde dicen las pulgadas? Chícate a ver dónde dicen las pulgadas. Veríficate a ver. Ah, espérate que hay. Oh, my God. Tiene, yo creo que hay para lubricante, si no me equivoco. Condones. Ay, se me olvidó traerte las baterías, mi amor. Lubricantes y... Puñetas, vamos a ver, espérate. Un par de ventas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Como ocho o nueve pulgadas, baby. Ay, mamita. Ay, amén, que te lo disfrutes, bebeceta. Yo, si tiene como nueve. Ay, qué rico, puñeta. Mira, esto se disfruta y siempre se disfruta uno solo o dos personas. Mamá, yo... Yo tuve un jebo que yo lo puse a gozar con una cosita de esta. Nena, sí. Hay que abrir, hay que... Mira, nosotros, este, aquí en este podcast... Mira, we spread pleasure and love, mamá. Todo desde el corazón. Mira, pues nada, me voy. Nos vemos, gracias. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Y ahí te voy a hacer un compromiso con Miguel. Ay, me encanta. Para concluir este encuentro, quiero cerrar con una cita, una frase, y es la siguiente. La improvisación es la capacidad de crear algo muy espiritual, algo propio. Esto lo dice Sonny Rowland, que es un saxofonista de jazz. Ah, qué bello. Gracias nuevamente, Melisa. Ay, gracias a ti. Por venir a ELT Podcast, entre las tetas, desde el corazón, from the heart. ¿Dónde te pueden seguir, cuáles son tus plataformas? Pues mira, pueden seguirme en Instagram por Meli underscore Melao, y también en TikTok, Meli underscore Melao, y en Facebook por Melisa Rodríguez. Hasta ahora esas son las tres plataformas que uso principales, principalmente Instagram. Que ahí puedes ver a mi gata, puedes ver... Me encanta. Todavía estoy trabajando con TikTok, soy una viejillaca, no, o sea, lo miro más de lo que lo uso. Anoche yo estaba hablando con una fellow podcaster amiga mía de hace muchos años, Girl with a Solo Cup, shout out to you, boo. Y ella hasta entró recientemente a TikTok, y me estaba anoche diciéndome, tienes que abrir TikTok, y dije, mamá, yo no sé qué más, o sea, yo no tengo... It's too much. It's too much. Mira, eso es un hoyo negro. O sea, tú te vas a ir por ahí y te vas por ahí. I know. Y gracias a nuestros Tetafollowers por el apoyo. Nos pueden seguir en ELTPodcast en todas las plataformas digitales, Spotify, Instagram, Facebook. Estamos como ELTPodcast, en el at ELTPodcast oficial, y todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, danos, follow, like, share, comment.